En la noche recibimos un comunicado al sistema de emergencias 911 informando sobre la presencia de una persona en estado de descomposición a 150 metros del río Vierna. Ante esta situación se desplazan efectivos policiales al lugar, corroboran lo dicho en el llamado telefónico, informan esta situación al fiscal que interviene en la causa, quien ordena que además se haga presente en el lugar del hecho los profesionales del cuerpo de investigadores fiscales. Ellos realizaron las pericias de rigor, se encontraba el cadáver de un hombre de entre 60 y 70 años de edad vestido solo en la parte superior con una remera en un estado de descomposición avanzado y en ese momento lo que se hace es el traslado del cadáver finalizado a las pericias hasta la morgue del hospital San Bernardo para la autopsia correspondiente. Esta tarea se está realizando hoy en horas de la mañana por parte del médico forense, todavía no tenemos el resultado de la misma, se sigue trabajando y habrá que aguardar para conocer con exactitud cuál fue la causal de la muerte de este hombre. Todavía no está identificado, está trabajando personal del departamento de investigaciones, no solo en determinar qué es lo que ocurrió en este lugar, sino también la identidad de esta persona, que hasta el momento es desconocida. Se hizo un registro en dependencias cercanas para conocer si habían denuncias por desaparición de personas, hasta el momento no surge esto como novedad. Ayer a horas 18.45 aproximadamente, efectivos policiales de la comisaria número 43 toman conocimiento acerca de que un jovencito de 13 años se habría ahogado en el cauce del río Bermejo. Es así que concurren al paraje La Quena, precisamente sobre el puente carretero, allí toman conocimiento que cuatro jovencitos habían concurrido a refrescarse debido a alta temperatura al agua. Es así que, bueno, una jovencita que se encontraba bañando, de pronto se comenzó a ahogar, interviene, en este caso en auxilio, otro amiguito de ella, identificado como Maximiliano Alvarado, de 13 años, quien trata de rescatarla a la jovencita, no logró el cometido debido a que él se ahogó, desapareció del cauce de agua, por lo que interviene un tercer amigo, que había asistido también al lugar, interviene, logra rescatarla y salvarla a la jovencita. Bueno, efectivos policiales de la comisaria número 43 de embarcación, más el personal de la División Lacustre y Plurial del Río Bermejo, se encuentran abocados a la búsqueda del mismo, participan aproximadamente 15 efectivos policiales, sumado a ello los familiares de los concurrentes, quienes colaboran en la búsqueda de este jovencito que por el momento no hemos obtenido el resultado.